Ahora vámonos a Tijuana, allá retiran campamento migrante y también trasladan a centroamericanos a un nuevo albergue. Aquí está la información. Mediante un operativo que se realizó la madrugada de este día, agentes de la policía municipal, policía estatal y policía federal, desalojaron a los migrantes que se encontraban en la calle 5 de Mayo, al exterior de lo que fue el albergue Benito Juárez. Desde ayer iniciamos un proceso en donde se entregaron volantes, donde se les informaba que estaban cometiendo una serie de infracciones al bando de policía y gobierno y se les daba la indicación de desalojar la vía pública. Desafortunadamente ayer no aceptaron, a pesar de que trajimos transporte para llevarlos al albergue temporal del barretal. Y bueno, ya el día de hoy hicimos un operativo encabezado por la policía municipal de Tijuana. En total 130 personas fueron trasladadas al barretal y 24 fueron detenidas y presentadas ante el juez municipal. Durante la mañana de este día, personal de obras públicas y voluntarios de un centro de rehabilitación, encabezados por la delegación centro, acudieron a realizar las labores de limpieza. Sobre aviso no hay engaño, llegamos hoy a las 3 de la mañana, que es cuando está más tranquilo, que no hay tanta circulación de vehículos o de vecinos. Se les pidió por la buena. Llegamos con la fuerza policíaca, tanto la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal Preventiva por parte del gobierno del Estado y también la Policía Federal que nos ayudó para que no fueran a salir las personas que estaban en el albergue techado, la bodega que retaron y se revolvieran con las personas que estaban invadiendo la calle. Se les pidió y se les ofreció transporte al nuevo albergue grande que tenemos en el barretal. Los vecinos del área han aprobado esta medida, ya que la presencia de los migrantes en la vía pública obstruía la circulación y mantenía cerrada una escuela. Está bien porque aquí es calle, no es un albergue y también tiene que estar desalojado aquí. Y aparte también para saber si se puede habilitar en la unidad, porque faltan espacios para hacer deporte y todo eso. Un equipo del Departamento de Obras Públicas y voluntarios de distintos centros de rehabilitación acudieron a realizar la limpieza del exterior del albergue Benito Juárez, donde se encontraban los migrantes. En Tijuana, para Imagen Televisión, Jorge Nieto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. amén.